Ya había hecho un video del abismo en formato corto, diciendo de una forma muy superficial el concepto, sin embargo, dicho video terminó siendo muy confuso para mi gusto, ya que sin querer dije información sobre el vacío, que no, no es lo mismo. Así que debido a esto y a la petición de Victor Polegato, les traigo este video, espero lo disfruten. En la bóveda de las abominaciones, el abismo es descrito de la siguiente manera. Si el olvido era la nada manifestada, el abismo era la oscuridad encarnada. Sombra, no como ausencia de luz, sino como un negro resplandor propio. Muerte, no como una ausencia de vida, sino como una presencia fría y voraz. Fue desde las profundidades del abismo que los nefilims rampantes habían obtenido gran parte de su poder y a cambio alimentaban al abismo. Era más bien un cementerio de mundos, el lugar de descanso final de cualquier reino verdaderamente asesinado. Tales mundos muertos se desprendían gradual pero inevitablemente de sus cunas en el árbol de la vida y caían aquí, para alimentar los retorcidos tallos del árbol de la muerte. Sin embargo, el abismo no carecía de vida nativa. Como cualquier cementerio, atraía alimañas, carroñeros y depredadores. Cosas que se alimentaban y prosperaban con la decadencia de los mundos. Algunos habitaban en el vacío. La mayoría tenía su hogar en los reinos muertos y descompuestos que hacían del abismo su último lugar de descanso. Y como el abismo tenía pocas reglas propias y corrompía las de los mundos que reclamaba, cada uno de esos reinos y cada una de esas criaturas obedecían a leyes de la naturaleza muy diferentes a las de cualquier otro. Algunos eran simplemente grotescos y violentos, como los demonios o la topografía del infierno en su totalidad. Otros eran peores. Esta descripción me resulta interesante, ya que el libro salió antes de Darksiders 2. Y aún así, podemos ver elementos de esta descripción que serían incluidos en futuros juegos para así volverse canon. Uno de ellos es la presencia de este lugar como cementerio de mundos. Y es que en Darksiders 2 se nos revela que los mundos devastados por el conflicto o por el tiempo terminan siendo devorados por aquella nada de la cual fueron formados. Y tiene sentido, porque el abismo es un agujero negro en toda regla. Lo podemos determinar por su función y apariencia. No obstante, hay algo que me llama la atención en esa frase de Terminan siendo devorados por aquella nada de la cual fueron formados. No dice en la cual fueron formados, sino de la cual fueron formados. Dicha frase viene del padre cuervo mientras funge de narrador en el segundo juego. Y denota que el abismo no solo destruye, sino que también crea. Y es que en varias conversaciones y objetos se nos da a entender que el abismo es una fuente de energía. Por ejemplo, el herrero loco usó su energía para hacer funcionar a la forja abisal. Y esta, a su vez, creaba constructos con dicha energía. Además, el herrero también creó el Grimm Talisman, el cual destilaba y concentraba la energía negromántica del abismo. Y supongo que el herrero loco también pudo haber creado las armaduras abisales con dicha energía. Porque, pues, el nombre, ¿no? Otro personaje que se vio beneficiado de dicha energía fue Argul el Loco, quien por medio de su mascota abisal, Frostbain, extraía poder del abismo. Y también imbuía a otros objetos con esta, como por ejemplo, los profanadores barbados y las oses llamadas Lifebein. Además de Argul, los Nephilim también usaron el poder del abismo a su favor. Pero no hablaré de eso en este video. Prefiero dejarlo para cuando hable de los Nephilim como tal. Y finalmente tenemos a los demonios, quienes han aprovechado el poder del abismo para sus incursiones. Según podemos ver en la descripción del Grimm Talisman, el abismo despide energía negromántica. Y es posible que ellos hayan hecho uso de estas energías, ya que hemos visto que la influencia demoníaca en la tierra ha hecho que los muertos se alcen. Por eso en la tierra podemos ver a seres on-death como los Wicked, los Esqueletos, los Jailers o Carceleros y los Wraiths, entre otros. Sin embargo, los demonios se ven más beneficiados con el uso de la fauna del abismo, ya que en Darksiders 2 y 3 se nos dice que usan a estas criaturas en sus ejércitos. Y es que durante la quest en la que debemos encontrar la vara de Arafel, Uriel nos dice el origen de los elegidos. Estos seres que podemos encontrar en toda la saga, y cuya existencia no está limitada a solo ser 4 jefes del primer juego, son seres provenientes del abismo y son muchísimo más antiguos que los demonios, cosa que no es de extrañar dada la naturaleza del lugar del que vienen. Ahora bien, los demonios los dominaron para usarlos como parte de su ejército. A ellos podríamos dividirlos en 3 tipos, los cuales serían Avisales Menores, quienes son los Menospoderosos, obvio no, y que aunque son débiles en comparación a los otros Avisales, algunos pueden ser muy superiores a otros seres como los Ángeles, Demonios Menores y On-Deads, o no Muertos. Aquí podemos encontrar a muchos seres insectoides, como las crías de Silitha, algunos gusanos de la ceniza que supongo no han alcanzado la edad adulta, escarabajos y escarabajos gigantes, el enjambre que invoca de Griever, los Stingers que son esos seres que parecen avispas, o yo que sé y son una reskin del enjambre, y las colmenas de Stingers. Otros seres Avisales en esta clase son las crías de los Elegidos, lo cual es super obvio. Estas son los Duskwinks, o Murciélagos Crepusculares, y las crías de los otros 3 que por ser Bucarachosos, los mencioné ya en la parte anterior. Y finalmente los Avisales que son super extraños en apariencia, como los Prowlers, los Stalkers, y los más raros, y según yo, los más poderosos de este grupo de Avisales menores, los Sufferings, los cuales tienen la habilidad de reanimar y controlar al enjambre, el de cadáveres, no el de los bichos. Cabe destacar que dicho poder de los Sufferings demuestra que el abismo tiene el poder de reanimar a los muertos. La otra clase de Avisales serían los Avisales de nivel medio, los cuales son mini jefes que encontramos en Darksiders 1, 2 y 3, como los Gusanos de la Ceniza que no son ni crías ni Stygian, los Gnoss, que controlan al enjambre de bichos, Vathyr, Flame Warden, Agony, que es un Suffering bufeado, Templar of the Damned, que es un esqueletote con escudo, Corrupted Tomb Keeper, que es un reskin de un reskin, y The Grog. Y por último tenemos a los Avisales de Elite, quienes son los más poderosos y por ende son jefes. Estos son los elegidos del Destructor y algunos jefes de Darksiders 2. En este grupo podemos encontrar a Frostbain, el dragón de Argul, Akydna, la reina del reino oscuro de Isilik, Tiamat, la reina murciélago de la capital del crepúsculo, quien según la narración de Azrael en The Art of Darksiders, es la más sádica y salvaje de los elegidos. Styrian, que según el mismo libro es el más antiguo de los elegidos. Silitha, la cual es la más inteligente de los elegidos. Y The Griever, que bueno, está allí también. Y bueno, esos son los detalles más importantes sobre este no mundo, oscuro y terrible. Ahora veamos unas cuantas curiosidades. Número 1 En Darksiders 2 se dice que los mundos son llevados a la nada de la cual fueron formados, a pesar de que en este mismo juego se dice que los mundos son creados por los hacedores. Pero esto puede significar que estos mundos son creados en las tierras de la forja, y la energía del abismo se usa como una especie de combustible si se quiere. De cualquier forma, esto es solo una suposición mía. Número 2 Hay seres como Beithyr y Echidna que no recuerdo que hayan sido descritos como seres abisales, pero por sus anatomías y poderes es muy posible que lo sean. Otro ser que se dice que es un demonio, pero que no me convence en lo más mínimo, es Straga. Sí, muchos podrán decir que obviamente es un demonio, pero a mí no me convence aunque el mismo John Pearl lo haya dicho. Explicaré el por qué no me parece un demonio, pero lo haré en el video de la raza de los demonios. Número 3 Si nos ponemos a pensar, la grandísima mayoría de ellos no parecen ser seres racionales. Los que se salen de esta norma son Silitha, Tiamat y Frostbain. Número 4 La mayoría de los abisales que salieron en Darksiders 3, a excepción del Grok, creo, son versiones más fuertes de monstruos menores. Cosa que me parece un poco decepcionante. Número 5 El abismo no es solo un cementerio o una fuente de poder, sino que también es una prisión temporal. Lo sabemos ya que en Darksiders 2, el señor de los huesos, dice que Guerra pasó por el reino de los muertos para luego ser enviado por el consejo al abismo. Esto explicaría por qué Guerra no sabía cuánto tiempo había pasado en la tierra. Aunque también podría ser por diferencias temporales entre un mundo y otro. Número 6 Es posible que te preguntes cómo dominaron los demonios a los abisales si estos son seres tan poderosos. Bueno, en una conversación con la Vigilante, esta dice que creía que todos habían sido destruidos. Lo cual indica que a pesar de ser fuertes, no son numerosos y están cerca de la extinción. Lo cual en contraposición con los demonios que son muy numerosos es una ventaja. Para los demonios, obviamente. Además, recordemos que el líder de los demonios, Lucifer, es el demonio más poderoso y es muy probable que él solo pueda matar a muchísimos de estos seres. Esto se puede intuir porque Silitha dice que Samael con todo su poder es más fuerte que todos los elegidos juntos. Y número 7 Esto puede significar dos cosas. Que uno, él no los creó. O dos, al ver que los creó y fueron un error, los abandonó a la oscuridad de su, bueno, cementerio no mundo. Y eso fue todo por el... Y eso fue todo por el... Y eso fue todo por el video de hoy. Te mando un beso. No un homo desde la distancia. Y si te gustó, ya sabes qué hacer.